Acá, ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Tú van, tú 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 van. Mati, estoy frío, eh. Mira, metí uno acá, sep, metí uno, sep. Sep, sep. Ah, vale. Bueno, ligero. Bueno, tiene ahí a la de Mati, si quiere. Encuentra el frente. Ah, vale, los veo, creo. Pero sí que se intenta. ¿Cuál, cuál? Vale, vale. Está arriba el tío. ¿Nos ha ido? Y me lo toco. Me lo toco. Me lo toco. Me lo toco. Vienen más, eh. Me lo toco. Me lo toco. Me lo toco. Me lo toco. Vamos a cabeza. ¿El qué? Vamos a cabeza. Básicamente lo que le ha pasado con el tío. Creo que falta un tío, ¿no? Creo que no puede más gente. Oye, oye, ¿no es cierto? Oye, ¿no es cierto? Alguien aquí, ¿eh? ¿En esta casa? En esta casa, eh... O sea, en esta casa... No, no. Groza, Groza, Groza. El tío... ¿Qué es eso? Vale, pues vámonos. No, sí, somos muchos tontos juntos. Tengo otra tarjeta, eh. ¿Qué es eso? Podrías volar un bosque. Tem uno de los. Tem uno de los. Si, 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 creo que es el claro. Que va a ser un bus aquí. Tengo un bus aquí. No sé si ese claro. Ni si ese... No, 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 es claro. Quería, quería, quería. Quí, quería, 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 querían. Aquí está aquí. Es un plato que la gente está parada. No, 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 no. Ehhh, ¿qué tal? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a matar ahí. Hablando solo, ¿sabes? Vale, pues en YouTube me podéis ver y ahí creo que se escucha en plan todo lo que digo. Eso sí es verdad, es verdad, tiene usted razón, no te se preocupe. Lo que pasa es que se me ha venido a la vez ahora. No, no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojo, voy a coger el coa este y nos vamos. ¿Qué hacemos? Uno. ¿Dónde está eso? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. hay campean mucho o no tenia la tarjeta que estaban esperando no se esta abierto, abierto, abierto ha batido uno, podemos subirle muertos todos estan todos muertos deja ver esto tío oye, oye, salgo eran tres, hay tumbo si, si, hay tumbo hay, hay, hay a ver si salgo tenemos que tenerlo por la arma no, no salgo ya no, ya no tenemos que tenerlo por la arma claro, he matado dos, aqui arriba tiene que haber dos tiro la tarjeta de racismo la tarjeta de racismo ha sido marco puesto de socorro esta aqui arriba mira, tenian tarjeta tambien si, tarjeta de accesor roja tenemos dos tarjetas de accesor roja ahora si va para la arma y la groza ya lo se, pero voy a llevar a esto voy a llevar a esto y con esto y aqui tenemos mas todavía y aqui tenemos mas todavía pero aqui hay y hay blindaje tío ahora y la mascona marco puesto de socorro tenes que ver que el paso o hay yo conduciré al asunto a una pero mira pilla lo mejor anti a una vas a una 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con la recompensa Clampo si me da 500 Ahí vea quién es Apuré Y ese besito, que voy a poner en la placa El helicóptero aquí arriba, pero hay otro diferente Hay otro mormon Más mormon, si van al helicóptero también Joder, tengo un helicóptero Más mormon Pues van para allá, eh Para mí que eso, eso sí es lo que hemos matado a nosotros Sí, sí, nuestros recompensos se han buscado Que pues van tocadísimos El helicóptero, helicóptero No, no es el helicóptero No, no es el helicóptero Hay que poder aportar al helicóptero, mano Acá hay un tío ahí, eh Ojo, ojo, ojo Hay que ver gente ahí He bajado al helicóptero, se ha bajado, se ha bajado Bueno, se le acaba a acabar otra cosa, no se entienda Eh, eh, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Mati, me ha tumbado ¿Dónde? Por allí, por abajo, abajo Ya no lo veo, tío ¿Dónde está? Lo veo, por ahí van disparados Vale, lo veo, lo veo ¡Hostia! Sin placa, acá está Uno sin placa, acá Otro sin placa Otro sin placa Otro sin placa Otro sin placa No veo, tío, hay un... No, tío, no No, tío, no No, tiene que ver No, tiene que ver Otro sin placa Vale, puede mover Nos movemos aquí Sí, sí, yo me veo No, me han tirado... No, me han tirado... Tormida, tú Pero eso es todo lo tienen fácil A mí me revienta, ahora, ahora Me revienta Me revienta Escucha, yo estoy tirando un bordeo de pipa, eh Ojo, ojo Pfff Vale, yo estoy bien Ya estoy sin placa Yo también ¿Para esto? ¿Para que no disparen a mí o...? Están siendo por la izquierda, eh Se han ido por la izquierda Se han ido por la izquierda Vale, sí, los veo Hay que dejar placa, ahora, ahora Porque ya estoy... Vale, ya está, ya está Ya le he disparado a uno Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, pero ellos ya saben que nosotros también estamos aquí, eh Por atrás, tío, por atrás, tío, por atrás Madre mía Ahora más gente todavía Acabo el tiempo Olvidemos el entrar Ahí hay gente Ahí hay gente Hostia, me han tumbado Que ahora... Ah, tendrán el PSR, claro He visto un lazo, se ven por aquí Un plano Un plano Un plano Un plano Un plano Dejamos a jugar bien, tío Sí, detrás Sí, detrás ¡Cas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Nos rusia! Sí, sí Bueno, ahí tenemos termitas nosotros, ¿sabes? Y es un B Cuántas más Oye, no ha tomado otra vez, tío, el cabrón, ¿eh? No, yo no me he hecho placa directamente, yo espero que me detiren y vosotros me arreneméis Una técnica milenaria Pero ya si nos movemos, ya si... Ni por atrás podemos moverlo, no, estamos también rodeados, rodeados ¿Has tu de atrás? Sí, detrás, detrás ¡Sia! Hostia, pero ¿qué arma lleva la gente, tío? Vale, vale, estoy cubierto Vale, uno ha batido Ah, vale Ah, vale Claro, por... ¿Esa ha batido también? Révele, 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 yo estoy... Voy Révele, 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 yo estoy... No Révele, yo estoy... Révele, yo estoy volviendo a ambos No te muevas, vas a poner muy bien Nada más que hay uno, ¿eh? Solo le queda uno Yo sé, lo sé, lo sé Te tengo otro detrás, tío ¿Dónde? ¿Cómo que hay otro detrás? Mordeo, eh Mordeo, ¿eh? Mordeo, ¿eh? Está detrás, de atrás, piedra, ¿cómo? La zona, chavales, la zona Chavales, la zona Si, si Yo saben Si, si 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 La zona He Tiene que estar en un camión de eso, pero fácilmente. Es raro, tío, que no está por aquí el cabrón este. Y no hay una cera que nos compramos a hacer otro de placa. Puede ser que el tío esté por aquí, tío. Por este edificio. Gente allí. Me dirijo el destino marcado. ¡Avanzar! Ahí está el click. No. A ver, a ver. Por eso llevo yo un fraco tirado con él. Sí, sí, sí. 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 Qué bien. Fierne esta bien. No está bien. Voy a subir aquí. Vamos a subir aquí, voy a subir aquí. Creo que el tienda quiere dudar, cuando es con lo que os he comentado. ¡Le falta solo! Tenemos que dibujar que os he comentado. Tenemos que dibujar que los otros han comentado. A ver si podéis subir arriba A ver si podéis subir arriba Bien de subir Os da tiempo todavia Este que edificio El edificio este que tenia enfrente, el rojo Creo que estan campeando arriba No, 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 no El rojo este Te lo marco No, 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 no Estos han embarcado No me ha marcado también pero te quedate aquí Tony, voy a ver si puedo cargar a este coño no, no está ahí, no está ahí, no está ahí, bájate, no está ahí, es del edificio de al lado, de este, de por aquí, no, ese no, el otro vale, vale, a ver, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ya, ya lo sé, no lo creo, tío, pero ¿qué punta le tiene esa gente? Dios, Tony, ven, 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 no te vas a poner bien, no te vas a poner bien, no te vas a poner bien tenemos que mover, ¿no? y ellos también, y ellos no yo ya salto por aquí atrás, grampo, vente sigue, sigue, vale, ya lo he dado grampo, te da el muro y salta por aquí por esta zona, grampo, grampo bueno, fuera, fuera ay, ellos no se han tenido que bajar no puede, no puedo, no, no puedo, te voy a caerio tumba, tumba 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 eh me podéis marcar chavales me podéis marcar placa por favor aquí arriba no tengo nada aquí que también tenía cosas pero por qué raro la va a pillar no, ah porque yo ya tengo mochila de placa son placas vale pues ya está, tengo 5 oye estos tíos de 5b resistir estamos fuera de zona si, si, hay que moverse yo aguantaba zona eh yo luego foca, ahora sigue, sigue le he cogido sin querer, no pasa nada ahí había un tiro mira ahí, ahí lo veo están ahí, están ahí cuidao que no tiene gente que toque como 20 me lazo a la salla ah, si tenemos si, si, si unidao, unidao, unidao pues de por aquí me han volado placa de por aquí el inicio rojo, con el techo rojo de aquí, frente el intento, el intento el que dao, que dao, que dao, que dao, que dao no tenes silenciado si no te notamos veo que voy a morir esta partida pero muy pronto tío, no sé por qué esme ahí dentro de mi tampoco le fué luce porque ¡ohскую tilak, ohú הוא! no no no, yo no no, ¿yo le disparaba? るá,るá ¿lo tenemos que mover si, si ahora es con visorio No se dañan, arriba, seguro no es este, igual no eh, están por aquí, tiene, 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 si, si, yo tengo esto, tiene radar, si, si, cojones, pon a esa, pon a esa, pon a arriba, este es el último de uno de la policía, es el último de una policía, con una policía, con una Beasters, una policía, con una medicina, que guarda la nueva zona segura. Bueno, 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 ¿Te lo has cargado? Si Vale, ahí como hubiese La derecha de gente Justito derecha de gente Si me lo hiciste Toma a un bach y el código de rojo Aquí hay otro He matado Primera partida que no pisamos bolas o que? Estoy feliz No, tiente a ti No, tiente a ti Si te digo donde estoy Esta posición es increíble Bien Bien, eliminado Cinco, cinco, cinco Bueno Ya está Ya está Que partida está, chaval Madre mía Bueno Cero bolas Cero bolas Sin tocar bolas Bueno, yo Yo sé que es el bolas En el 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 En el